Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaras Como del cielo y la luna Sabes que yo te quiero Con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Sabes que yo te quiero Con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Si no voy a amarte Arráncame el corazón Arráncame el corazón Gracias.